Música Buenas tardes, en los últimos 50 años la población de México ha aumentado. Esto hace que se generen más necesidades como mayor uso de energía, mayor uso de combustibles, con cualquier manera que se produzca más CO2. Acompañenme para conocer más de esto. Planeamos usar un medio de transporte, el cual sin dejar de funcionar, ayude a mejorar la calidad del aire que tenemos hoy en día. Nuestro proyecto se basa en unas turbinas ecológicas de un avión, que servirán como filtro con ayuda de estomas y cloroclastos, los mismos que se encuentran en las plantas. Estos funcionarán como filtros donde las dióxidas entrarán y serán comprimidas en estado líquido. Al terminar el viaje, serán pasadas por unas máquinas donde el dióxido de carbono será hidrogenizado, convirtiéndose en agua, el cual se puede utilizar para regar plantas, y metanol, que es un combustible para otros procedimientos, así como para coches. Convirtiendo así, esto en un procedimiento circular y no lineal, al igual que los del agua. Nuestra propuesta para reducir el dióxido de carbono es un sistema que se compone de dos partes. La primera es un filtro hecho a base de cloroplastos sintéticos, como los de las plantas, con la finalidad de absorber el dióxido de carbono. Dicho filtro estará instalado en árboles artificiales, los cuales se ubicarán en parques, avenidas y escuelas. A su vez, se podrán instalar en turbinas de aviones, los cuales sobrevolarán en la atmósfera y recogerán el dióxido de carbono. Necesitamos dejar de ver el dióxido de carbono como un desecho más, y empezar a verlo como un recurso. Es por eso que el segundo componente es una máquina de compresión e hidrogenización, la cual convierte el dióxido de carbono en un recurso, como lo son el agua y el metanol. Etanol es un combustible que se puede utilizar en fruto o ser polimerizado para diferentes usos. En el año 2000, en la ciudad de Salamanca, se realizaron una serie de programas para buscar la mejora de la calidad del aire. Se realizaron dos programas, principalmente de 2003 a 2006 y 2006 a 2012, y con esto se obtuvieron notables mejorías en la calidad del aire. Sin Salamanca se pudo, porque en Celaya no. La visión de Celaya no se dirige a un país en el que los ciudadanos se dirigen a proteger y a cuidar su medioambiente, y a organizar sustentablemente los recursos naturales, consiguiendo el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la diversidad cultural. No es buena, porque lo que pasa es que tenemos a los automovilistas, tenemos las fábricas, los nuevos que están viniendo, y aparte tenemos a Salamanca muy cerca, entonces el aire nos trae, aparentemente Salamanca es la contaminada, pero se viene mucho para acá. No sé si en la mañana se hayas visto que hay unas nubes negras, entonces sí está muy feo. Causas de que no te has fijado que, para un ejemplo, vas en el boulevard y quieres venirte para acá, tienes que darte una puerta sota para poder salir. Entonces todo eso ocasiona más contaminación, de que no haya, que no esté bien planeada la circulación de los carros en la ciudad. Entonces imagínate, tienes que darte una vuelta y contaminas el doble, que si fuera uno que te llegaras más rápido. Mira, la palabra revertir es como, ya el daño, o quitarlo, eso ya no se puede revertir. Tal vez se pueda mejorar, si la gente, para menos, menos automóviles, y de que el gobierno es una planeación mejor para que no se contagie un tanto. Y en el otro lado, también no se han fijado que se han deforestando mucho. Los árboles ya están acabando aquí en Celaya, nos están cortando. Hay una, pues yo sé más o menos que hay una ley, que tú cortas un árbol grande y te dice, no, pues este, planta 10 chicos, pero, pues 10 chicos, ¿qué? Claro, y eso sí crece, ¿no? Porque ya ves que no pasa. Nosotros tenemos una campaña de recuperación de papel permanente. Entonces, por cada tonelada que se recupera de papel, se salvan 20 árboles a dos. y los autos, y las hijos allá en la mañana, son las que nos traen, nos traen, en nuestro ambiente, en las personas que miran más, en la calle, sobre todo, que no tienen la educación suficiente para no tirar la basceta donde deben decir. Había menos que él, de cada día somos más, somos más, cada día habitamos más, así, la gente de fuera se viene a lugares del centro porque consideran que es un lugar más, este, pues para vivir, porque ni en México, ni en Ciudad de Trana, o en Ciudad de Trana, o en Ciudad de Trana. Pues como nosotros, pues verán, necesitan la cooperación, de todos. Pues debe ser, este, ahora porque hay más parque vehículo, eso implica más competencias, y más empresas que les hayan destabilizado más eso. Entonces, la realidad no hay, en mis manos algo, que pueda ser un nivel, en el sitio, pero, cada quien pude en su parque, tal vez utiliza bicicleta, les empiezo a cargar más, en el salón, o en lo que parece, es un nivel, que es un nivel, que es un nivel, que es un nivel, que es un nivel, pues desde luego, que sí, porque, desde hace mucho, es un nivel, documental, que ya estaban, probando aviones, asistenzadas, este, de energía solar, y claro, que sí, tecnificando, la tecnología, clave, es un nivel. Las emisiones totales, generadas en el estado, de Guanajuato, son, 52,109 toneladas, de SO2, 1,639,028 toneladas, de CO, y 42,075 toneladas, de NH3. En conclusión, nuestra propuesta, es crear un ciclo, del dióxido de carbón, de forma que podamos utilizar, ese recurso, de forma ilimitada, y sin dañar, nuestro medio ambiente. el dióxido de carbón, 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 Gracias por ver el video.